El territorio nacional, compadre, es grandísimo, compadre, es grandísimo, compadre, es lograr, en la excepción lograr, el problema aquí, tuvo que romper obviamente con la, porque el gobierno siempre tenía, estaba, Julio, vende para acá, siempre ha estado mafiado de alguna manera o correlacionado el gobierno con las mafias, siempre los gobernantes pactaban para tener financiamiento y ganar acciones, eso en todo el mundo, y parece ser que este Bukele, llega con sus propios recursos al gobierno, y su principal opositor estaba siendo financiado por las maras, las pandillas, los que siempre han tenido el control del gobierno, como está en México, no, el Congreso, el Congreso estaba, todo, 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 y que pasa que en cuanto, ¿Quién opinas, quién opinas, quién opinas, quién opinas, quién opinas, quién opinas, tantos años, eh, eh, no hablas bien tu presidente, no, 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 no digas que turman, estás al aire, estás al aire, no yo a lo Diego, no te vengan a levantar, no yo a lo Diego, no no, 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 el mote si lo dijiste, el mote si lo dijiste, no lo dijo, ha sido, no, 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 es escribido como 20 libros, buenos dias si no, no la dejo como ninguno. Unos días estamos al aire Es muy difícil estigmatizar Habría que analizar Todos los pros y los contras Pero estigmatizar una cosa A una buena persona Es muy difícil Es que no se nota cuando está en cabrón Es que no se nota cuando está en cabrón Queda el lacho en mi pelo Oye Chino, ¿viste la entrevista De la presidenta Mari? No, ¿no la viste? ¿No te la mandaron? No, aquel ya está Yo me iba a conocer, ¿cuántas hay que parar? Tendamos 15 minutos ¿Cuántas hay que parar para no ir? ¿Quién está aquí, Pedrito? ¿Quién me la entrevista? Aparte de nosotros, obviamente Yo la viste de nuevo Yo la se la mandé a nadie, pero por WhatsApp ¿No traigo tu teléfono de chino? ¿Chino, por qué no le das el teléfono para ti? Te la podemos hacer llegar Ah, ya empezó la entrevista ¿Cómo estás su pendeja? Si no me matizan Pero si estás enfocando Si estás nada más de aquel lado Desde la camarógrafa Pero la única Tienes que moverte para que puedas enfocar Tienes que, bueno Si no, no va a hablar No, no tengo Si no participa la ciudadanía No creo que funcione Pero tiene que haber, porzosamente, una mano rígida del gobierno Porzosamente Si no, no Y es que lo que se comentaba la vez anterior Necesitamos más patrullas Necesitamos capacitación Necesitamos más elementos y todo Sí Pero independientemente de eso Necesitamos que la ciudadanía sí es cuya Para que también hagamos Nosotros somos de raro Nuestra tarea Con los hijos Con la familia Con los hijos La mejor vigilancia es de los vecinos Claro De tu cuadra De tu colonia Conoces Si no al 100% Si al 80% De los que allá viven De alguna manera Puedes identificar Cuando una persona De afuera entra Una persona rara llega Puedes identificar Acá sí, compadre Acá sí, porque no está tan Pulverizado La situación Por eso no se trata De blindarnos nosotros Ya la ciudad Como Cancún Como playa Yo tengo Un problema Bueno aquí sí podemos Blindarnos todavía Cada lugar Tiene que hacer Un trabajo O sea Y a lo mejor Región por región Como dijera aquel Se construye Pero mira Pero si llegar tanto Como pasó el Morelia A ver vuelvo al punto Yo Si llegar tanto Como pasó el Morelia Yo lo que veo Por ejemplo Morelia Yo lo que veo Es que En el tema local En Quintana Roo Empieza el gobierno De la actual gobernadora Mara Lezama Y un grupo político Muy bien identificado Empiezan a sacar golpes Como se le dice En el argot Periodístico O político Golpes contra el fiscal No funciona Porque el fiscal No renuncia Porque la gobernadora No le pide la renuncia Tampoco Y porque los presidentes Municipales Tampoco Se inconforman Contra el fiscal Y De los diputados Hubo creo que uno O dos Nada más Que lanzaron Menciones y todo Vamos Entonces Pero no está sujeto El fiscal A que le pidan Su red ¿Por un periodo legal? Exactamente Pero lo que yo decía A ver Si hay tanta inseguridad Y si el fiscal Está haciendo bien Su trabajo Porque así En el momento En que callan Todos los actores Principales Del estado Me refiero A presidenciales Municipales Diputados Y la gobernadora En el momento En que callan Todos los actores Principales ¿Qué significa? Que no es una cuestión De la institución Y de quien Encabeza la institución Sino que es Una cuestión De una Complicidad masiva De todo el sistema Político En Quintana Roo Por hablar de Quintana Roo En particular Y eso sucedía En El Salvador Eso sucedía ¿Qué pasa? Que llega un presidente Que no tiene compromisos Con los Mara Que llega financiado Por sí mismo Y por vez Vas a ver Quien es más De los que le representan Que evidentemente No eran los Mara En vez de una lucha Para él Empoderarse Legitimarse Y al mismo tiempo Crecer Su periodo Que es lo que Lo que ya va a ser O sea Alargar su periodo Para gobernar Más años En El Salvador Pero él Si tiene el apoyo De la gente Porque hizo Lo que hizo A diferencia De otro lugar Ya amplió Su periodo No, pero ya es un hecho Ya Es un hecho Sí Es un hecho Pero es que es tan sencillo Si la delincuencia Está actuando Múnemente Es porque las autoridades Están coludidas Claro Lo acabas de decir Sí Es un sistema Global Porque no tiene compromiso Con aquello Es tan fácil Si donde sea Ejercer a lo que ejerció Porque él Teníamos a toda la madre No hubiera muerto No hubiera nada Claro Pero no La complicidad Está en el sistema No hay más Si el sistema No actúa Si el presidente De la república No actúa Como debe de actuar Los gobernadores No actúan Como debe de actuar Los presidentes municipales Los fiscales Los diputados No hicieran su trabajo No hubiera tanto mamá Pero ahorita Están coludidos todos Yo no lo puedo tocar Pero tengo un compromiso Con aquel Tan sencillo como es No hay más Sí Bukele lo está demostrando Y lo acabas de decir Obviamente Bukele no es madre Teresa de Calcuta Claro Porque sus compromisos Aunque no son con los maras Obviamente debe tenerlos Con otros Y su gobierno Se ha comprometido Por ejemplo Absolutamente con China Un compromiso con China O sea Prácticamente El Salvador Se cometió En una colonia de China También Imagínate El tamaño Pero es que Alguien se puede Colgar para Evitar los empates Así es A ver quién se mete Con él ahorita No El yanqui No estamos colgando Pero no estamos peleando Con aquel cabrón Es que tenemos al lado Claro Nuestro presidente Anda peleando Con el otro presidente Que tenemos al lado ¿Cómo? No hay ni acuerdo No hay nada Son pleitos Mi presidente Está tirando Mi presidente Puede pelear Con quien quiera Claro No yo no Está muy calladito Alvaro No yo creo que Hablar de la delincuencia Y del crimen Es un sistema Bastante Difícil Delicado Yo creo que aquí Debe Llevar una reforma Una reforma Una reforma Penal Una reforma Profunda En la administración Y procuración De justicia Y implementar Un nuevo Un nuevo sistema Un nuevo sistema Yo leía por allá Hace años No, no, no Yo no estoy de acuerdo Contigo Para este problema No es de reforma No, porque las leyes Existen Leyes Y llenarle Déjame hablar Déjame hablar Es que tú no entiendes A lo que voy No entiendes A lo que voy Yo te entiendo A ti Y te respeto Ahora bien Hay que hacerlo Casi lo que Lo que se Hice en Colombia Cuando habla de reforma No es una reforma Como él piensa Es una reforma Profunda En donde Se mejora El salario De los ministerios Públicos De los jueces De la De los policías Meter una nueva policía A reformar De fondo Las Las Este Las corporaciones Policiales O sea Todo nuevo La estructura Del Digamos Del sistema Judicial No Le damos ¿Y qué fue Lo que pasó? Que de alguna manera En Colombia Se empezó A A batir El índice De delincuencia Algo así Hay que hacer Algo Hay que hacer Pero Efectivamente Como dicen ellos Que a la misma Sociedad Participen Algo hay que hacer Algo hay que hacer Este Quizás el presidente Calderón Este Intentó hacer algo No le funcionó Porque no se Encuadró Dentro de la De la De la Su acción No estaba encuadrada Dentro de la La presión legal Hoy Sale la guardia Nacional A las calles Porque está Dentro de la Presión legal Ahora bien Quizás no sea suficiente Pero si vas Porque es una Es una cuestión Digamos Hay que ampliar Más La conversación Claro En los temas De Al Capone En Estados Unidos Se creó un grupo Que se llamó Los Intocables Con el Y ellos Los buenos Pero no Quiere decir Que dejemos De ser malos Y ellos Emprendieron La lucha frontal Contra las bandas De Al Capone Aquí han surgido Los grupos De los carteles Que dicen Nosotros somos La barredora Nosotros vamos A quitar a los malos Incluso hay grupos Que dicen Prohibido robar Allí No caliente Esta plaza Etcétera ¿No? Más o menos A mí me llamó Mucho Por ejemplo Lo que sucedió Ayer En Cancún En la zona hotelera Llega unos sicarios Matan a tres personas Que eran Supuestamente Tiradores de droga Y este Y sale una declaración Del secretario Del ayuntamiento Creo que fue El secretario Del ayuntamiento El que lo dijo Jorge Aguilar Donde dice Que no es Que haya inseguridad Ni que haya Peligro Contra los turistas Que es un asunto De ajustes De cuentas Entre bandas Pero entonces Una mala perdida No es una No es un riesgo Para un turista Si no es Vamos allá Bueno Qué mala Qué mala Qué mala Qué mala Forma De justificar Claro ¿Dónde queda La función Del Estado Mexicano? ¿Qué no pueden Dejar a la gente? Pero además Vivimos en un Estado Si una autoridad Es ahí ¿No le tiene Esa información De que hay Un choque de bandas? O sea ¿De qué sirven Las mesas de seguridad? Claro Claro Definitivamente Esa Esa Declaración De Esa persona Está totalmente Fuera 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 Es su responsabilidad Es responsabilidad De que el ayuntamiento Es que los extranjeros No Es que no Pero hay estrategias De estar Claro Hay una estrategia De seguridad Como dice Jonathan Y ellos se reúnen Entonces ¿Para qué chingos Se reúnen Si no Tracen estrategias Tomar café ¿No? Bueno Se reúnen Para que haga Lo que hacemos O pase Se reúnen Para hacer Este pendejo No Me dio risa La otra vez Vi una fotografía Publicada De la secretaria Del gobierno Presidenta Torres Donde dice Que estaba sentada En la mesa de seguridad Entonces se toma La selfie Y sonriendo O sea Espérame ¿Qué mensaje Estás mandando? O sea ¿Se sentaron A tomar café O a botanear? Pero no es una foto Que Que intimide Por ejemplo Al crimen organizado Que le dirige Seguridad A la sociedad La seguridad ¿En dónde recae? Seguridad pública La prevención Es en seguridad pública El ajuste De cuentas legales Obviamente El poder judicial Y la fiscalía Del estado ¿Y la secretaria De gobierno Es quien amalgama Toda la secretaria De gobierno Debería De saber Coordinar Debería 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 A los Alcaldes A los Piedres De partidos A la sociedad Organizada Bueno Ahí está La secretaria De gobierno Tenga la habilidad Y la estrategia Adecuada Para convocar A la ciudadanía Con las herramientas Indispensables Necesarias Para Pero tenemos Una secretaria De gobierno Que no impone Ni respeto Ese es el problema Entonces no tenemos Las herramientas Si no tienes las herramientas Difícilmente vas a poder Claro Pero con las herramientas Es como una caja De herramientas De un mecánico Si agarras una llave De media Y el tornillo De una pulgada Pues no te va Ajá Pero si Si tú tienes Una caja De herramientas Y no eres mecánico ¿Para qué te sirve La caja de herramientas? Bueno Entonces Si eres mecánico Y no tienes No, no, no Es un problema Pero hay falta De patrullas Y toda la cosa Para mí Es que no es La infraestructura Nada más No es la infraestructura Nada más Es una cuestión Del sistema político Que está Conocido Porque así se ganan Campañas Es nuestra realidad En el país Por esta Reimado No tiene Dispulso No lo tienen Que llevar a juicio Porque disparate Pero hoy en día Es una autoridad Sinceramente Estrellanos Nosotros Desalmados Insensibles Porque podemos ver Problemas por allá En las colonias O pasamos por donde Vimos Un crimen Y no somos capaces De decir absolutamente Y yo lo entiendo Porque también Como seres humanos Tenemos que proteger Porque no No podemos confiar En nadie Claro Agarras y levantas O llamas A la Antigama A las Por cuestiones policíacas No sabemos Quién nos va a contestar Las Como dice Manuel Las instituciones Policíacas De administración Procuración Están tocadas Por el crimen A lo mejor ahorita En el millón de pesos Que se ofreció De recuperación Igualmente A lo mejor A lo mejor A lo mejor Yo tengo que trabajar Como así Están Yo creo que Yo creo que También Estos amigos Que están Metidos en esto Deberían de ser Un poquito Bueno Yo he leído ¿No? Sé de que En aquellos años Muchos años Estas Famosas Mafias Cuando menos había Palabras de honor Había respeto No sé Pero antes Pero antes Si tenían Cierta 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 Pero la verdad Tiene Tiene buena madera Se nota Se nota que Tiene ganas De aprender Y de hacer Las cosas Creo que Si debe De ampliar Más su visión Pero Pero bien Estuvo bien La entrevista Como la viste Podría ser La combinación De experiencia Y juventud Claro Pero el problema Es que ella entienda Esa necesidad De combinar Es que lo reconoció No entiende Es lo que me va a decir De esta Había cosas Que mencionamos O que ella mencionó Perdón Que la ciudadanía No sabía Y que Recuerda Le dijimos ahí Pues la comunicación Te está Fallando Porque De 250 millones De pesos Que había presupuestados Para el hospital Por ejemplo De aquí Que subió A 607 millones De pesos Eso Muy poca gente Lo sabía Eso es algo De darlo a conocer A la gente Para que Sepa que Se está Teniendo Lo decía En cambio El presidente Ya habló La gobernadora Ya habló Ella ya habló Y te aseguro Que ninguno De los tres Sabe exactamente La dimensión De lo que puede Representar Porque ni conocen Ayer precisamente Estuvieron Y si no hay La participación De la gente Que sabe Y conoce Eso Van a ser Concientificados Estuvo el delegado De Punta De Calincha Como lo conocemos Vio La situación De los caminos Del mejoramiento De caminos Y reconstrucción Etcétera De la puerta Al mar Y dice Oye Ayúdennos Porque nosotros Tenemos más de 40 50 años Con ese mismo camino Al cual se le dan Paliativos Nada más Y no sucede nada Siempre estamos Las mismas La planta de luz La planta de luz A cada rato Se echa a perder Nos cuesta mucho Dinero Para ponerle El diésel El puente Que era de madera De hace más de 40 años Se sustituyó Por uno de concreto Y que ahorita No se le da mantenimiento Y ya está También Están maleando Ayúdennos 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 Bueno Fíjate nada más Lo que representa Dejera Yo creo que Yo creo que voy a hablar Con respecto a lo de Con respecto a lo de Mari La verdad es que Yo creo que Después de las elecciones En donde Muchos de nosotros No No apoyó a Mari En el caso mío Yo no apoyó a Mari Por diversas circunstancias Han habido ciertos Roces políticos Pero también Han habido acercamientos Y efectivamente Yo Concuerdo contigo De que De que es una Una Este Alcalde Joven Que le falta experiencia Y que también De alguna manera Se dejó rodear De un círculo rojo Muy inexperto Entonces esto De alguna manera Ha estado dando Tumbo Pero también hay que Reconocer Que hace como Aproximadamente Como dos meses Yo veo que Mari Ha querido Rectificar Sobre todo Cuando Este Cuando La insistencia Podemos decir De la gente Del café Porque Los cafeteros Tienen peso Y en muchas ocasiones De De gran calado En este En este sentido Mari Ha venido Y ha escuchado A la gente Alguna vez Viene Y se le dice La cosa Como que se vuelve A alejar Pero yo creo Que últimamente Ha estado Tomando las cosas En serio En función Obviamente A su reelección Ha ido aprendiendo Todos los alcaldes Sin importar La juventud Todos los alcaldes O los gobernantes Cuando empiezan Difícilmente Empiezan Con gran experiencia O sea Yo creo Que la propia Gobernadora Cuando Y el propio Carlos Joaquín Lo compren En su momento O sea Él no sabía Lo que había Dentro Hasta que Entró Y se sentó En la silla Y dijo Espérame ¿En dónde Estoy sentado? Es un desmadre Y Carrillo Puerto Aunque parezca Para muchos Un pueblito Realmente Tiene una gran Responsabilidad Por las comunidades Alejadas Que están Y lo que representan Este No en costo Económico Nada más Sino en distancia Y en peso Político Sí Y a lo que voy Yo creo que Mari va Le criticando Y ojalá Que de verdad De una apertura Política Para ayudarla Más que nada Para ayudarla Y señalarla De Nosotros Opinamos Diferente O sea Tiene que abrirse Yo creo que Lo está haciendo La puedo saludar Ojalá Yo con otro ex En el municipio Muchos años Deja a rato Ví a Mari Y la saludaba Ahora te puedo decir Que desde que subió A la presidencia No le he visto Ni de lejos Ni le he saludado Y si me conoce La conoce Pero No fuiste al concierto Pero ha venido Ha venido A café Manuel Sí Ha venido A café Como se dice Alguna Alguna sugerencia Se le puede dar Si la toma Que bueno Si la quiere ver Nada más El prensito Uno ha agarrado Que tiene Bueno pues Qué bueno Está en un momento Mucho muy accesible Ahorita Mira a mí me llamó La atención Porque tiene la visión De la reelección De que respondió Todas las preguntas Y lo hizo De manera muy espontánea Muy natural O sea No hubo pose No 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 Para responder Mari es cabrona Es sabe 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 defenderse Porque todo eso Que trae Mari Lo demuestre Yo sinceramente Te digo una cosa Yo sí quiero que Mari Es una buena presidenta No claro Porque si es buena presidenta Le va bien a todos los cargos Claro 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 Ella tiene una gran coyuntura Es amiga personal De Mara Lezama Entonces eso Lo tiene que capitalizar Pero también ¿Por qué no entienden El mensaje Por un lado El presidente No se va a pedir Esa figura La reelección Es una chingadera O sea Si tú tienes Un periodo legal Establecido Termina Pero Legalmente está Establecido Sí claro Pero Si en tu periodo No podrías resolver Los problemas ¿Para qué quieres otro Poder La verdad La verdad Decíamos Que si Que si quieres Sí Pero la vez pasada Dijimos Que obligaba El hecho De querer elegirse A hacer las cosas Mejor Claro Estábamos hablando De Bukele Y que va a la reelección ¿Pero por qué va? Porque Porque se lo permite La ley Y porque La gente Lo está apoyando Claro Es una cuestión legal Quizás digamos Éticamente Moralmente Y políticamente No Yo siento que De gente de acá Por ejemplo De El Salvador No pero el presidente De ahí está haciendo Un buen papel Se justifica Se está haciendo Un buen papel Es un cabrón Que no se justifica Cosa que no sucedió En Venezuela Y con Ciudadanos Sucedió A nosotros Es un cabrón Que puta La gente Estaba decidiendo Desde cuando Que alguien Estaba remeñando Sí Que además Hay que decir Que repercutía A todo Centro Y Norteamérica Claro Claro Imagínate No solo A El Salvador Y libre A todos Los maras Que desmagrecían Acá tenemos Nuestra mara Ahí se Es como que Digamos ahorita Que el presidente De la república Obrador Quiera religirse No se lo permite La ley Pero si él Hiciera Con la mano Con la mano En la cintura Gana Es la verdad Pero elegiría ¿Quién? El presidente De la república No Gracias a tu voto No, pues es legal No, pero Puta En el capo Te ganan Las elecciones Que quieras ¿Eh? Yo creo que Te ganan Un calito Arrasa Arrasa 25 minutos Bueno, ya fueron 25 minutos De buena charla Muchas gracias Por permitirme Estar aquí En el café Con ustedes Gracias Yo no diría Nos vemos pronto Espero más Te probamos